Hermano, no seas ridículo. Tengo que estar contigo. De hecho, ahora mismo voy para allá. No, no te puedo pedir eso, amigo. No digas tonterías. Necesitas algo, lo que sea, dime. Ahora díganme qué es lo que pasa. No pasa nada, Reyyan, todo está bien. No pasa nada. Díganme qué le sucedió a mi bebé. ¿Cómo está, Reyyan? Bien. Ella y el bebé están bien. Bien. Gracias a Dios. Ella misma se declaró reina de la mansión y me está haciendo sufrir. Me ha tomado del brazo y ha tratado de sacarme de la casa muchas veces. Si tuvieras un hijo, no podría hacer eso. Aún lo veo. Tú viste cómo me miró cuando se fue, verdad. Es lo único en lo que puedo pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.